Qué alegría saludarte. ¿Cómo está? Dios te bendiga. Te habla Jonathan Funes. Bienvenido a La Palabra que da Vida, un proyecto más de las reflexiones del día al día. Y hoy estamos aquí para leer los textos para este día lunes de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario. Pero antes, vamos a comenzar siempre encomendándonos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, hoy queremos una vez más invocar tu presencia, tu apoyo, tu auxilio. Espíritu Santo de Dios, necesitamos tanto de ti, de tu fuerza, de tu compañía, de tu unción. En este día, Espíritu de Dios, suplicamos que te derrames en nuestras vidas y así poder tener una jornada maravillosa, llena de ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Estás lista? Pues yo lo estoy. ¿Estás listo? Yo lo estoy. Así que venga, vamos a leer los textos para este día de hoy. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo de los Corintios. Capítulo 5, versículo del 1 al 8. Primera de Corintios 5, 1 al 8. Queridos hermanos, es voz común que hay entre ustedes un caso de inmoralidad tan grande que ni entre los paganos existe. Pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre. Y todavía andan ustedes presumiendo cuando más bien deberían estar de luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante enormidad. Por mi parte, yo ausente de cuerpo, pero presente en espíritu, ya pronuncé mi sentencia como si hubiera estado presente contra el que ha hecho eso. Reúnanse pues ustedes. Yo estaré presente en espíritu y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder entreguen ese hombre a Satanás por castigo de su cuerpo a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. Así que no está bien que anden presumiendo. No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Tiren la antigua levadura para que sean una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos pues la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 5, versículos del 5 al 6, 7 y 12. Salmo 5, versículos del 5 al 6, 7 y 12. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle. Ni el malvado es tu huésped. Ni ante ti puede estar el arrogante. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Que se aleven con júbilo eterno los que se acogen a ti. Protege los que se regocijen, los que te aman. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas conocen mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 6, versículos del 6 al 11. Lucas 6, 6 al 11. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado. Y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, Levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo, Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre. Extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Dios te bendiga. ¿Quieres escuchar la prédica de este texto? Pues te invito a que me sigas en el canal de YouTube. Es decir, el siguiente video que te va a hablar de los destellos de su misericordia. En este caso de los textos para el día de hoy lunes. Quiero recordarles también algunas cositas que están pasando para este mes de septiembre. El 21 de septiembre, es decir, tercer sábado de mes. Guárdalo en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Tercer sábado del cada mes. Tendremos la temática espectacular de la diferencia generacionales. Queridos hermanos, vamos a tener este tema precioso. ¿Cómo entender todo ese rollo de las generaciones? Fíjense que yo en lo personal hay algo que a mí me ha chocado mucho con el tema de la generación actual y mi generación. Porque yo todavía no logro entrar en todo este tema de las redes sociales. No termino de comprenderlas bien. Cómo funcionan todos los algoritmos y todas estas cosas. Y los chicos de ahora lo manejan tan bien. Saben para qué se usa cada red social. Yo, miren, el día de ayer tuve que sentarme un rato con un chico de la comunidad, de nuestra comunidad. Para ellos nada es imposible. Que me explicara un poco cómo poder entender esto. De eso vamos a hablar en las diferencias generacionales. Cómo entenderlas, cómo darte cuenta que hay algunas cosas que nosotros las vemos de una manera y ellos las miran de otra. Cómo la ven nuestros padres, no es la misma manera como la ven nuestros nuestros sobrinos, sus nietos. O sea, es interesante la temática porque también así vamos a aprender a conocernos y aprender a entendernos. No te la pierdas. Puede ser de forma virtual y también puede ser de forma presencial. Presencial estará en Tegucigalpa a las 2 de la tarde y va a ser en este caso, no en el hotel donde lo hemos estado haciendo. Va a ser en el Salón Atlántico de la Marina Mercante sobre el Boulevard Suyapa. Así que ahí te podemos dar un poquito más de datos, un poquito accesible, súper bien el lugar. Así que sobre el Boulevard Suyapa, en el edificio de Marina Mercante en Honduras, estaremos en Tegucigalpa. En la ciudad de Lima, en Perú, será pues siempre en la ciudad de Lima. No tengo muy clara la dirección normalmente por el sector de la Molina. Así que ahí les voy a dar algunos datos. Y en Estados Unidos también se reúnen en Providence. Si estás interesado y sos de la zona, pues te puedes reunir también para tener esta formación. Queremos recordarles también a todos que pues lo más posible es que el retiro de la lucha contra el mal no lo podamos hacer porque al final no se decidieron las cantidades de personas que necesitamos para poder hacer el retiro. Así que les pedimos su comprensión. Mañana yo les daré un veredicto final al respecto. 25, 26 y 27 de octubre estamos programando nuestro retiro en Lima y lo mismo puede suceder. Si no está la cantidad de gente necesaria para hacer el retiro, tendremos que cancelarlo. Así que mi gente de Lima, de Perú, a ponerse las pilas y apuntarse inmediatamente para este retiro. 22, 23 y 24 de noviembre será en Honduras, Ungidos por su Fuego. Un retiro de consagración y de renovación en el Espíritu Santo. Así que también te invitamos a que lo hagas con tiempo. Última, para lo último, pues quiero comentarles que estamos preparando un proyecto nuevo de la mano de la universidad. UTH Florida University, una universidad de la Florida. Empezaremos a hacer unos podcast con personajes trascendentes que nos van a enseñar muchas cosas. Vamos a seguir estas líneas formativas y hoy vamos a hacer un proyecto de la mano de UTH Florida University. Próximamente, así que te invito a que ya vayas buscando sus redes sociales y también de esta manera unirte a este proyecto que vamos a hacer durante estos días que vienen. De igual manera, recuerden, estamos para servirles, para darles una asesoría personal. Si están interesados en una consejería personal, me escriben, nos ponemos de acuerdo para que también de esta manera ustedes me apoyen y yo los apoyo a ustedes. Este es parte de mi trabajo, parte de mi función, de mi misión y también pues esto tiene una ofrenda o esto tiene un pago que tiene que hacerse para que ustedes me digan directamente a mí. Nunca voy a pedir apoyo por terceras personas. Si tú quieres ayudarme, si tú quieres apoyarme para mis proyectos, para lo que estoy realizando, nos entendemos face to face de tú a tú. Por eso ya saben mi número telefónico y me pueden llamar, me pueden escribir. Recuerden también que estamos ofreciendo nuestro servicio como cantautor católico. Estamos también ofreciendo el servicio como predicador, como formador. Ustedes saben que yo soy docente y tenemos muchas herramientas para poder trabajar, sea en un coaching individual o sea en un coaching grupal. Hay mucho en lo cual te podemos apoyar. El café saludable sigue siendo parte de mis proyectos. Si alguno está interesado en saber sobre esto, me puede escribir. Y también recuerden que estamos empezando a ofrecer espacios de publicidad. Yo diría que las personas que me escuchan son personas para mí muy especiales y les queremos abrir el espacio para que ustedes lleguen a este tipo de personas. Es un público muy selecto y muy, muy, muy bueno. Así que si estás interesado en hacer crecer tu emprendimiento, escríbeme para que podamos llegar a una negociación en espacios de publicidad para que las personas conozcan también tu emprendimiento y tus empresas o lo que tú haces. Que Dios me lo bendiga a todos. Estamos siempre unidos en la oración. Le pedimos al Dios de la vida que nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y pa'lante, hombre, siempre pa'lante. Recuerda que pa' atrás ni pa' voltear a ver, porque para Dios nada es imposible. Con todo mi cariño he venido siempre en la oración. Te habla, te saluda y te bendice. Tu hermano, tu amigo, tu apoyo, Jonathan Funes.